ya nos conectamos con todos con esta clase de hoy nos conectamos con todos los tzadikim justo desde nuestra generación y también nos conectamos con los tzadikim los justos de generaciones pasadas que se hacen bajo tierra especialmente nuestro tzadik nuestro rebe de rabinajma el fundamento del mundo es un río que fluye el fundamento de la esencia de la sabiduría que nos dé luz nos proteja nos dé alegría a nosotros al pueblo israel y al pueblo a todos los pueblos de los judíos no que el israel todo bien aparte si Dios le da la luz a un pueblo ilumina a todos los pueblos estamos todos relacionados en este mundo no estamos interactuados porque si escúchame se salva un pueblo los otros no no sirve para nada nos tenemos que salvar a todos no se nos va a salvar a nadie es así escúchame todos tienen que ser chubá los judíos los no judíos todos tienen que acercar a Dios al creador del mundo los judíos los laicos los no todo el mundo todo todo tate 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 conocer a Dios como el gran creador del mundo ahora quiero ver ahora donde de su final fielmente a cargo de presidente de la vos estás hablando no no vos ha escuchado el pueblo ¿qué pasa? ¿qué es esto? si si así si si no si si algo se mete si se metió se metió algo escúchame se colgó mal el chabón bueno está bien ya lo anulé no sé qué bueno menos mal así que largamos con la clase Itwodedud la clase 25 que discutimos ahora en dos Itwodedud ¿qué es la Itwodedud? hablar con Dios con tu propia lengua hoy me preguntó una amiga de la Argentina que estudiamos juntos en la ¿qué le digo? mi hijo me dice mi hija quiere una oración un rezo para su hermano que tiene un examen muy difícil ¿cuál es el rezo para la oración? yo le dije escúchame que tu hija busque sus propias palabras de su propio corazón y que le hable a Dios y que le pida a Dios por su hermano con sus propias palabras porque Dios va a escuchar su propio rezo que es cosa más auténtica que su propia reza reza para esto reza para esto el ser humano está preparado para crear las oraciones para rezar abrir su corazón a Dios al Creador más menos pero no va a tener va a tener súper efectividad si hace sus propios rezos habla con Dios ¿entendés? es el mundo del mundo venidero y hablar con Dios come on come on es una práctica altamente beneficiosa es el sendero correcto para acercarse a Dios ¿querés acercarte al Creador? hablale acercarme todos deben disponer de un cierto tiempo cada día durante el cual se expresarán delante de Dios en el idioma que les sea más fabriano en castellano en inglés en idish en el idioma que quieras en arameo en el idioma en el idioma que quieras hablará de Dios Tate gracias por todo hoy Tate Tate dame fuerza para poder estar en línea físicamente no comer demasiado para qué Tate si no sirve para nada tanta comida Dios ayúdame a ser una buena persona a ser el bien a ser mitzvó Tate Tate hoy Tate Tate es la fuerza de tu poder de usted yo se debe a que es mucho más fácil expresarse plenamente en el idioma que uno habla cotidianamente y abrir el corazón delante de Dios así sea para lamentarse y arrepentirse por el pasado o para pedir y suplicar que seamos dignos de acercarnos brevemente a Dios desde hoy mismo ahora desde ahora Tate ayúdame para acercarme a vos ahora y si uno es incapaz de hablar delante de Dios entonces deberá llorar y rogarle a Dios por ese mismo hecho estoy Tate no te puedo hablar por favor ayúdame que te puedo hablar por estar tan lejos de él estoy tan lejos a punto que es imposible si quiere hablar delante por favor Tate ayúdame ayúdame a acercarme a vos sos el creador la persona de verdad la verdad porque si no me acerco a las personas que me venden cualquier cosa no sé nada Tate Tate seguro es Dios Tate sos vos el que hace todo no nos confundamos que dice hay uno en el Sidur cuando en el libro los rezo dicen no le creas a los hombres a los ricos como el rico el rico es un hombre no le creas a los hombres que sabe el hombre es a Dios deberíamos hablar a Dios con ruego con pasión para que él sepa fíjate fíjate de nosotros y que abres sus labios como antes de los 18 oraciones en la midá cuando se reza en silencio se dice antes de empezar antes de empezar a rezar le decís a Dios yo me abrí la boca y decir alabarte o sea que pide a todo Dios así cada persona que sepa de las heridas de su propio corazón y de cuán lejos se encuentre de Dios deberá conversar con él y confesarle todo a todo a Tate que él ya sabe todo la enorme elevación de esta práctica se encuentra más allá de toda descripción y medida o sea la elevación del hablar con Dios se encuentra más allá de toda descripción y medida que sobrepasa todo lo demás incluida todas las áreas del servicio divino o sea ¿qué crees? ¿crees acercarte a Dios y tú crees que se accese en lo que digas y tú crees todo para todo para triunfar para estar sano para paz en el hogar en los amigos todo para sacar todas las malas las malas atribuciones las malas cualidades que increíblemente aprendimos el otro día que es la alegría de Hacem es la alegría que el hombre se une a él se acerque Amén muy bien con esto se escucha barro de tu voz muy bien seguro si aparte también dijimos la alegría es agradecerle agradecimiento a Dios es el gusto del mundo venidero porque le agradeces a Dios también estás en el mundo que venidero acá también dice que mediante esa práctica es posible alcanzar todo el bien en este mundo en el mundo que viene o sea y tu edud sirve también para todo agradecerle a Hacemes el mundo que viene entonces le agradeces a Dios le das la gracia todo el tiempo por todo ya nos conectamos con el mundo venidero y también conectamos con el mundo venidero también o sea atención para este mundo para el mundo que viene para el mundo venidero pues todo puede lograrse mediante la plegaria y la súplica todo tate ayudarme a cambiar a concentrarme a hablar de verdad tate tate todo es plegaria todo es súplica tate el que alcanza un nivel alto de santidad es porque practica esta tate ayudarme a ser una buena persona ser simple ser alegre más aún aquel que lo entienda bien comprenderá por sí mismo su enorme beneficio a por favor de un lado aquel que merezca disponer cada día de una hora para el ego de dud una hora el resto del día estará contento también es muy bueno transformar la lección de Torah en plegaria esto es lo que decimos que siempre estudiamos la la elokutait filot la fila de la plegaria que estas no tienen porque yo me fijé no tienen la 33 creo mira esta lección del ikutimorán comprende lo que allí está escrito sí bueno después lo vamos a mirar lo que así bueno a ver lo podemos hacer ahora también a ver a ver a ver lo podemos hacer ahora a ver eh sefaria doctor bueno voy a hacerlo si dice que vayamos a la a la Torah no sé voy a ponerle que usted hoy si no sabés que más hay otro día hoy sigo leyéndola esta sigo avanzando con 25 sigo con la 26 ya está estoy aquí con Jacobo Montañitas que tiene color absoluto Jacobo cuéntanos si otra vez si otra vez ya está ya está Jacobo Newshare ah para discutimos y bueno a ver mis padres me apuntaron a pintura al óleo cuando yo tenía dos años siempre en casa ha habido pues roscos Jacobo Montañita si Jacobo que bueno no es un flaco que hace videos musicales y de está bueno le pone como guión guión igual ya lo saqué ya lo saqué ya no lo ves entonces habla del oído absoluto de la pintura absoluta es interesante las clases en en youtube de música de todo está bueno también de Rabinájaman que ponemos las clases en lecciones de Rabinájaman buenísima 26 es necesario evitar la borrachera y asegurarse de no beber más de la cuenta dice Rabinájaman hay otros movimientos judíos que le dan al alchupi porque está todo bien o sea pero Rabinájaman dice no no hay que evitar la borrachera y tomar mucho solamente en puro y un poquito de alcohol no es buen consejero poco el alcohol ello se debe a poco a que beber demasiadas personas se intoxica y ello fortalece la fuerza del otro lado te intoxicas entonces la serpiente tiene más fácil te puede atacar porque estás intoxicado no estás hay que tener yudat se dice como tranquilidad en la mente y aparte hay que estar pisar en este mundo no estar colocado beber desvaría la cabeza desvaría totalmente la cabeza el corazón todo haciendo que la persona se enoje y pueda llegar a combater un mal comportamiento donde no lo permita o sea te puedes enojar encima Dios sabe además que Moisés nuestro maestro está investido dentro de cada uno de los miembros de cada judío que le hace recordar a cada miembro que debe cumplir con el precepto que le corresponde dado que los 248 preceptos positivos de la Torah corresponden a los 248 miembros del cuerpo o sea las mitzvot las mitzayah hay 613 248 sí y las otras diferencias 300 tanto es que no que no puedes hacer esto pero 248 que sí y los 248 preceptos positivos están conectados con los 248 miembros del cuerpo de ahí 300 miembros sin embargo la persona olvida estos preceptos o sea que mejor estar así sobrio un sobrio aquel que 27 aquel que sea un administrador unido en la comunidad deberá guiar a los demás de la manera propia y honesta asegurándose de imponer la carga impositiva de manera equitativa sobre cada uno como corresponde cargando más a uno que a otro de acuerdo a las situaciones particulares de esa manera anulará los cuatro rasgos negativos la idolatría la moralidad sexual el asesinato la moralidad sexual es eso el pacto la circuncisión la moralidad sexual o sea digamos no solamente el pacto es la circuncisión pero después tenés que cumplirlo toda su vida tener pureza sexual toda la vida toda la vida porque eso es lo que te da la santidad la idolatría también aparte romper el pacto después ya está la serpiente te ataca después te da depresión te da tristeza te da eso se burla claro salís a comer más qué sé yo debilidad por el dinero qué sé yo todo un gran problema ok del 28 hay diferencias en el día sí nos aleja de Dios nos pone en un estado de sí de confusión aparentemente alegría que dura poco después de ser una depresión la tristeza la confusión la duda la melancolía Dios nos permita hay diferencias por eso por eso puse en el nanaje español el porque los chistes hay que estar alegre no importa de qué manera con leyendo chistes aparte tiene clase Fontana Rosa que más descanse tiene clase el tipo es un artista por qué no todo lo que tiene que ver con la alegría está conectado con Rabinagman con Rabinagman entonces bueno salgamos un poquito del molde pongamos Fontana Rosa why not por qué no a la gente le va a gustar ya hubieron varias hay diferencias entre las hubieron varios comentarios positivos hay diferencias entre las diversas enseñanzas de Torah algunas enseñanzas tienen el objetivo de ser registradas por escrito mientras que otras no la persona que sabe cómo distinguir y reconocer la diferencia entre las enseñanzas de Torah que tiene el objetivo de ser registradas por escrito de aquellas que no lo son también será capaz de reconocer a un judío incluso si se encuentra en medio de muchos gentiles claro si bueno 29 cuando se presenta una duda en el hogar de una persona consciente a la mezcla no intencional de comida prohibida con comida permitida y no hay suficiente cantidad de comida permitida a la mezcla como para hacer que la porción prohibida se vuelva insignificante permitiendo decir el consumo de la mezcla de ellos señales que la persona ha producido un daño en una bonificación espiritual arriba o sea por decir daño en la bonificación espiritual arriba existe la enseñanza original de Torá que son generales generales vivas las lágrimas en el cerebro llorar antes de generar ideas de Torá tal como se explica en el discurso de Morán 1.262 entonces cuando un nuevo libro llega al mundo esas lágrimas de las cuales fue hecha de nuevo texto se levantan en contra de los decretos de las naciones y los anulan hay decretos que las naciones hacen contra el pueblo judío que Dios los elimina los adhiquí la fuerza de la santidad por eso el rezo el camino hay que luchar gracias por estar ahí no se rinden siempre luchar con alegría con simcana amén amén gracias